Aquí le damos inicio una vez más a combate, cumple tus sueños. La Igarabí estaba así porque estamos en la unidad educativa Voluntas Day ya con el Pachangón porque acá están en vísperas de Navidad, estamos celebrando la Navidad con muchos niños. Bueno, súper contentos y emocionados porque podemos regalarle estos momentos maravillosos a gente maravillosa como hoy porque estamos dispuestos a darle diversión. Súper que feliz Osvaldito, es mi primera vez que estoy aquí animando que vamos con niños. ¿Vamos a sacar mucha risa? ¡Oh, qué linda! Y por acá estamos también con una fundación, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Casa Hogar Amigos Jesús, eso es. Perfecto, ¿y qué tal? ¿Cómo la ves? Lleno de alegría, la verdad. Aquí vamos a enseñarles los bailes de nosotros. Va cada uno a presentarse y súper feliz, con gran alegría. ¿Sí o no, Uber? Claro, esa Casa Hogar Amigos de Jesús va a darle toda la alegría porque si ellos están felices, nosotros estamos felices. Y que en esta Navidad viva el amor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? Están preparados para conocer en persona a los chicos de combate. Orgullosamente 100% ecuatorianos, disfrutemos de los nuestros unidos como hermanos, combatiendo y haciendo hermandad. Porque somos los número uno y esa es la verdad. Otra vez, perros, ¿quién escena? Y en esta nueva de combate tirándote la plena. Como yo me muevo, no se mueve nadie. Da, 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 da. Como yo me muevo, no se mueve nadie. Pa, 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 pa. Yo me muevo, no se mueve nadie. Como yo me muevo, no se mueve nadie Es un tipo para mal, ahorita ¡Papón! No sabemos nada aquí ¿Dónde están los azules? Quiero escuchar los azules Yo solo quiero escuchar un grito De naranja, ¿ok? Un, dos, tres ¡Naranja! Todo el mundo sabe que combate, Bacán Todo el mundo sabe que combate, Bacán Todo el mundo sabe que combate, Bacán ¿Domenica Zaporiti? Acá, acá ¿Alos José Matamoros? Acá, acá ¿El equipo naranja? Acá, acá ¿El equipo azul? Acá, acá ¡Tú, nita! ¡Combate Tour! ¿Qué te parece si le mandas un beso y un saludo a Domenica Zaporiti? Y si en la cámara No, me te mando un besito ¡Mua! ¡Ah! Chicos de combate, recordemos que estamos en ¡Combate cumple tus sueños! Y hoy día tú eres aquí, tú con mi corazón Para poder seguir y dar nuestra atención Y tú puedas salir, regando y esa pena ¡Ah! Se viene el tiempo que los sueños no quedan de lado Y el camino andado se va haciendo hueco Y los años que vienen, nos van encantando ¡Ah! Se vienen los buenos tiempos, la tierra se siente viva Ese año que tienes todo Mi pueblo cantando grita ¡Mua! Te llamo que te quito mi corazón